de los que se quieren cargar la transición, hemos venido en el mismo tren que Pablo Iglesias, en el mismo AVE. Y entonces, claro, hemos salido, bueno, el tipo de la gente, ¿no? El tipo que representa a la gente. Cinco coches oficiales esperándole. Y luego he pensado, no seas injusto, joder, viene con la niñera. Claro, cuando uno viene con la niñera, pues necesita cinco coches oficiales esperándole. A mí, fíjate, que de la niñera lo único que me fastidia es que no sea niñero. Es un micromachismo, Alejandro. Y contra los micromachismos hay que combatir.